Os deseo una feliz navidad y lo mejor para el próximo año que se aproxima lo mejor es que lo haga cantando Os deseo muy felices fiestas con el corazón Vida, alegría y mucho calor Os deseo muy felices fiestas con amor y fe Olvida las penas y otra vez volver Otra vez juntos otra vez Hoy os quiero más que ayer Otra vez juntos otra vez La ilusión nunca se fue Os deseo muy felices fiestas con el corazón Vuelvo en mi portal la estrella del amor Os deseo muy felices fiestas hoy Feliz Navidad amigos Hasta la próxima Feliz Navidad 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 Feliz Navidad